Hoy quiero agradecer Por desaparecerte de mi vida Es lo mejor que me ha pasado Por estar festejando ya con vida Mi corazón te ha olvidado Esta si es banda sinaloense O no mi banda de renovación El Meritito Culiacán Sinaloa con Papi y Quezado Así tiene que ser El Meritito Culiacán Sinaloa